¡Suscríbete al canal! 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 ¿Suscríbete al canal! ¿Qué estará pasando ahora? Hubiera sido horrible. ¿Qué sitio más absurdo para construir una ciudad? Quizá en algún lugar de esta ciudad en ruinas, yace la solución al problema de Rook. La situación es difícil, aún para Rook. ¿Qué sucede? ¿A qué habrá venido Rook? ¡Oh, Romy! ¡Hola! ¡Mamala Lily! ¡Romy! Supongo que este es el pueblo natal de Rook. Suéntenme. Veo que ustedes no han cambiado nada. ¡Ven con nosotros! Vaya, vaya. No me digan que no se acuerdan de mí. Pero si es Rook. ¡Rook! ¡Ay, qué alegría! Supongo que ustedes tienen la ciudad en sus manos desde que yo la abandoné. Mejor vámonos, muchachos. ¡Nos veremos después! Será mejor que te vayas, Rook. ¿Cómo? Estas bandas de rufianes han cambiado mucho desde que te fuiste. De hecho, las serpientes rojas tienen cuando menos cinco veces más elementos. ¿Cinco veces? ¿Es una broma? ¿Pero qué hacen los ángeles azules y Romy? Ellos se separaron. Ya no existen. Romy pasa todo el tiempo al lado de tu hermana y no tiene el menor deseo de enfrentarse a las serpientes rojas. La ciudad que una vez fuera una bulliciosa metrópoli es habitada solo por los ciudadanos más valientes a las orillas del basurero. ¡Hasta la próxima semana! Que tenga buen día. ¿Pero qué veo? ¡Rook! Romy, ¿cómo has podido permitir que las serpientes tomaran el poder? Bienvenida. ¿He sabido que sus miembros son ahora muchos más? Estuve preocupado por ti. Mentira. Tus tiernas palabras me han engañado otras veces, pero no ahora. ¡Rook! Es obvio que la única persona que siempre te ha preocupado eres tú. Yo no he significado nada para ti. Ahora sé que todo fue un engaño. No, hermana. ¿Lily? Se preocupó por ti. Mencionó tu nombre cuando menos un millón de veces. ¿Cómo no? Si se preocupara tanto, ¿por qué no fue para ayudarme? Y no hay nadie que te ayude. Todos se asustaron y te dijeron para que jugaramos contigo. No fue así. Romy trató de ayudarte, pero las serpientes le tendieron una emboscada. Lo ataron para que no pudiera escapar. Todo fue una trampa. Las serpientes escogieron el sitio del encuentro para así poder emboscar a los ángeles por sorpresa antes de que llegaran. Y solo tú estuvieras ahí. Después te hicieron creer que Romy era un cobarde. ¡Ya basta, Lily! No culpes a Romy. Quisiera poder creer lo que dices. ¿No les interesa comprar baterías de protocultura? Más vale que dejes de robar esa porquería, porque si los indies te descubren, te harán papilla. ¿Cómo crees? Solo les diré que los ángeles azules me la dieron. ¿Qué hay con Rook? A mí me dio la impresión de que quiere pelear con nosotros. Sería muy interesante. Esta vez me aseguraré de que sepa lo que es sentir dolor y miedo. ¡Vamos por Rook y que empiece el juego! En un momento regresaremos con... ¡Robotep! Amiguito, de nuevo con ustedes, Robotep. Romy no comete los mismos errores que antes, ¿no te das cuenta? Tienes que creerme. Ha madurado. Quisiera poder creerte. Las serpientes son una banda de delincuentes, pero si no les das un motivo, no hacen nada. Romy no se contiene por ser un cobarde, sino por el bien de todos. ¿No te das cuenta? Así que se contiene. ¡Sí! Ahora lo comprendo. Y pensar que un día fuiste un ejemplo para todos, a decir verdad, creo que haces lo correcto. ¡Rook! ¡Corre, deprisa! Las serpientes te están buscando y estarán aquí en cualquier momento. Es lo que he estado esperando. ¡Oye! ¡Oye! ¿Estás loca o qué? ¡Cobraré venganza! ¡Espera! ¡Ey! ¿Cómo? ¡Sube! ¡Cierra la boca y ven conmigo! Escúchame, Annie. Prefiero no entrometerme en tus asuntos privados, ¿de acuerdo? Ah, ya veo. Pues no me agradan las personas que tienen miedo de ayudar. Es decir... ¿Qué fue eso? ¡Cubranse! ¡Cubranse! Los cielos no puedo quitarme los de encima. ¡Los haré descender! ¡Marlin, no! ¡No! Así que nos encontramos otra vez. Debo admitir que tienes muchas agallas para venir aquí sola. No creí que fueras tan valiente. A decir verdad, el cobarde eres tú, que necesita todo un ejército para enfrentarse a una chica sola. ¿Cómo te atreves? Tengo la impresión de que te ves a ti mismo como un tipo muy malo, pero para mí eres un ridículo. A decir verdad, solo regresé al pueblo para decirte esto a Tila. ¡Haré que te tragues tus palabras! Me parece muy bien. Vamos a acabar con esta situación ahora mismo. Solo tú y yo, ¿qué te parece? Incluso te daré ventaja que sea una competencia en ciclón. ¿Competencia en ciclón? Muy bien. Solo que la competencia no será tan fácil como crees. Te reto a cruzar ese puente en la ciclón. ¡Pero estamos a 15 pisos de altura! Si te caes no quedará ni tu recuerdo. ¿Qué pasa? ¿Es que te da miedo, Tila? ¡Ya cállate! ¡Y empecemos ahora mismo! ¡Sí! No se muevan. Quédense donde están. Dejen que se enfrenten ellos dos y que gane el mejor. ¡Ram! No, Rook. Rook. No pasará nada, Romy. No te preocupes. Ahora conduzco la ciclón mucho mejor. De hecho, me he superado mucho desde que tú me enseñaste. Mi hermana acaba de decirme por qué decidiste no combatir más a las Serpientes Rojas. He comprendido más de lo que esperaba con esta visita. Ni siquiera lo imaginas. Rook. ¿Sabes, Romy? Confío en que te harás cargo de Lille. ¿Van a realizar esa carrera o es que ambos tienen miedo? ¿Qué respondes a eso, Rook? ¡Muy bien, Rook! ¡Te acabaré en esta ridícula carrera que se te ocurrió! Gracias. Buena suerte. Diablos, ya gasté más de la mitad de los misiles en uno solo. ¡Ahora! Tranquilice. 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 ¡Idi! Sí, seguramente descubrieron que robé la protocultura. ¡Van a ser metrizas! No permitiré que destrocen el pueblo. Oh, Rook, fue tan maravilloso el volver a verte. No lo imaginas. De no haber sido por tu valor, las serpientes seguirían dominando la ciudad. Oh, vamos, ¿por qué lloras, hermanita? No lo sé, es que... Hay una persona que me quiere mucho y te voy a presentar. Rand, ven acá. ¿Para qué? Anda, dame un beso para que vean que nos amamos. Finge que eres mi novio. ¿Yo? Dame un beso en la mejilla. Por si no lo saben, Rook es mi chica y siempre lo será. Vamos, cariño, regresamos al rancho. Raúl. ¿Rook? ¿A dónde irás? Adiós, hermanita. Hasta luego. Lee. Rook, debo confesarte algo. Para ser tan ruda, eres bastante buena besando. Te dije que me besaras en la mejilla. Discúlpame, debo haberlo entendido mal. Lo siento mucho. En serio, preciosa. Qué gracioso. ¿Qué me dices de tus padres, Rook? ¿No piensas visitarlos? Tu madre me ha contado muchas cosas acerca de ti. ¿Se puede saber cuándo conociste a mi madre? Solo hace unos cuantos días. Claro. ¡Mamá! Bien, di algo. Rook. ¡Hey, Rook! ¡Regresa! ¿A dónde vas? Rook. La protegeré. Está preocupada. Quiere que te cuides. ¿Cómo? Te suplica que te cuides. Lo único que quieres es que pronto regreses a casa. ¿Ah? Y yo pensé que se avergonzaba de mí por la forma en que me comporto. Lamento tener que irme, mamá. Te amo tanto. Pero ahora tengo una nueva familia. Uno de ellos es Ran, el chico que conociste. Es un hombre muy bueno. Sabe hacer bien las cosas. Aunque hay veces que llega a desesperarme. Tú me entiendes. Además de él, tengo a otros compañeros. ¿Cómo podría dejar sola a Annie con ese grupo de rebeldes? Es como mi hermano menor. Y tal vez logre ser para ella la hermana que nunca pude ser para Lily. Scott, Long y Lancer no pueden hacer nada sin mi ayuda. Y la de mi ciclón. Tanta fuerza y tan poco cerebro que en ocasiones parece que no pueden ver el bosque por los árboles. Como verás, mamá, no estoy aislada del mundo. Sino que tengo toda una nueva familia que cuidar. Y lo que resulta más importante... Es que la vida de todos depende de cómo logremos salir adelante en esta batalla contra los niños. Así que no se preocupen por mí. Porque regresaré a vivir con ustedes e iniciar una nueva vida cuando esta guerra haya acabado. En el próximo episodio de Robotech, Long hace una pequeña desviación para cumplir una promesa que hizo a un amigo moribundo. Pero no espera la recepción que les harán. Así que acaba luchando por su vida y la libertad de sus amigos y el regreso de su meca Robotech robado. No se pierdan ni un minuto de Héroe de Papel, el próximo capítulo de la increíble saga de Robotech. ¡Suscríbete al canal!